El Gobierno Municipal de Mérida dice que la convocatoria de ayudas de la Junta para la mejora de los mercados de abastos que se ha dado a conocer este martes no resuelve el problema del mercado de Calatrava, ya que precisa de un proyecto más ambicioso. El Imperio califica de atropello la decisión del Ayuntamiento de Mérida de desalojarlos de los locales que ocupan en el Estadio Romano, desde el consistorio Algan que han intentado llegar a un acuerdo. El día 1 de abril el Templo de Diana se iluminará de azul para visibilizar el trastorno de espectro de autista, acto que servirá para presentar la Asociación de Familias Emeritae. Miércoles con cielo poco nuboso y ascenso de las temperaturas. El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la convocatoria para la mejora, modernización y rehabilitación de los mercados de abastos de la región con una dotación económica de un millón de euros. La portavoz ha recordado que hay un total de 12.546 empresas dedicadas al comercio en Extremadura, lo que representa un 20% del total de las pymes de la región. Y lo hacemos por un millón de euros, 500.000 corresponden a este ejercicio en el que estamos 2017 y los otros 500.000 corresponden al ejercicio siguiente al del 2018, fondos que están cofinanciados en un 80% por los fondos FEDER. Extremadura cuenta con 65 mercados de abasto y son los ayuntamientos quienes podrán optar a estas ayudas para la modernización y la rehabilitación de sus propios mercados de abasto. Se tramitarán, como no podía ser de otra manera, en régimen de concurrencia competitiva y se subvencionará el 80% del coste de la inversión con una inversión límite de 100.000 euros y una inversión mínima de 10.000 euros. Una vez que este decreto de convocatoria que hoy tiene la luz verde del Consejo de Gobierno sea publicado en el DOE, los ayuntamientos interesados tendrán un mes de plazo para solicitar en concurrencia competitiva. Desde el Ayuntamiento de Mérida señalan que el problema de viabilidad del mercado de Calatrava no se resuelve con esta subvención, ya que precisa de un proyecto que atienda las necesidades de un comercio moderno para convertirse en el eje comercial de la ciudad. Realmente necesitan nuestro mercado de abasto de nuestra ciudad, es tener un mercado digno que responda a las necesidades del comercio actual de la oferta y demanda y también que tenga una proyección turística y de cohesión social. Eso no lo vamos a resolver con una subvención de 100.000 euros porque las condiciones actuales del mercado no responde a este tipo de ayudas que son dirigidas a mercados que ya están establecidos y que están funcionando con absoluta normalidad. Eso no ocurre en un mercado de una ciudad como Mérida, donde la ocupación es de 16 empresarios. Hay que apostar por un proyecto que sea el eje comercial del centro de nuestra ciudad que responda a las necesidades de un comercio moderno. El Imperio de Mérida califica de atropello el desalojo ordenado por el Ayuntamiento de la ciudad de los locales que esta entidad ocupa desde 2004 en los bajos de preferencia del Estadio Romano. Según el club, en varias ocasiones han solicitado la cesión y no han obtenido respuesta alguna. También realizaron esta petición en el pasado pleno del mes de octubre. Y vengo en representación del Imperio de Mérida. Resulta que estamos muy preocupados, el Imperio, porque resulta que el otro día hemos recibido una comunicación del Mérida diciendo que tenemos que desalojar los locales que tenemos en preferencia desde el año 2004. Esos locales resulta que se fueron cedidos por el Ayuntamiento. No tenemos ninguna documentación, pero sí se sabe que están cedidos desde el año 2004, cuando subió a tercera división el Imperio y se cedieron la tribuna al Mérida y la preferencia al Imperio. El delegado de Deportes, Pedro Blas Padillo, ha señalado que se ha intentado llegar a un acuerdo para que de los tres locales ocupados pudieran quedarse con uno, pero el club no ha querido. El estadio, tanto tribuna como preferencia, como el mantenimiento del campo de fútbol, se terminó cediendo al Mérida AD para intentar ahorrar lo que son los costes que le supone al Ayuntamiento lo que es el mantenimiento, porque es un mantenimiento que es muy elevado, y lo que se intenta es llegar a un acuerdo entre el Mérida AD y el Imperio, donde de los tres locales que tienen allí cedidos, se les facilita que la sala principal donde tienen todos los trofeos, pues se mantengan allí y el Mérida AD recuperaría los otros dos. Esta solución no les valía. Ellos insisten en que hay que cederle los tres locales que están ocupando desde el 2004. Batillo ha dicho que el Imperio ha sido víctima de la irresponsabilidad y dejadez de quien gobernaba cuando ocuparon los locales. Estamos viendo con gabinetes jurídicos la posibilidad de iniciar acciones. Yo no puedo ceder patrimonio municipal sin que siga su procedimiento legal y sin el visto bueno de la secretaria, que es la responsable de decisión de patrimonio del Ayuntamiento, que recuerdo, es patrimonio de todas y todos los emeritenses. Y ellos, por desgracia, se han convertido en víctimas de la irresponsabilidad y la dejadez de quien estaba en 2004. Doce familias con padres de niños con trastorno de espectro autista han fundado la Asociación Emeritae. La presentación de la asociación se realizará en la noche del día 1 de abril durante la iluminación de azul del Templo de Diana para reivindicar una mayor visibilidad de los niños que sufren este trastorno. Somos un grupito de padres con hijos con TEA de diferentes afectaciones, pero tenemos muchísimas inquietudes. Estamos en plena constitución, pero es la inquietud nuestra que nosotros no podemos parar de hacer actividades y nuestro fin al final es dar visibilidad y dar un sitio a nuestros hijos y que a día de hoy, hasta día de hoy, pues estaba costando. Este proyecto nació hace unos años en Estados Unidos, una asociación de Estados Unidos que promovió esto a nivel mundial y se trata de llegar a unos 200 edificios emblemáticos que el día 2 de abril se iluminen y se vistan de azul. El Templo de Diana de la tarde del 1 al 2 se iluminará de azul. Haremos fotografías, haremos un fotocall, repartiremos globos azules, también estaremos allí por informar sobre la asociación. Mérida se incorpora así a los 200 edificios emblemáticos que participarán en esta campaña. En nuestra región también lo harán el Ayuntamiento de Cáceres y el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo. Vamos a colaborar con la asociación en unirnos a una campaña mundial. Es la primera vez que la ciudad de Mérida va a estar presente en esa campaña. Ilumina lo de azul y es hacer un gesto a favor de la sensibilización y de la concienciación del TEA, del trastorno del espectro autista. Poner la luz en la importancia que tiene la investigación, no solamente campañas educativas y gestos de estos que sí que están muy bien, pero hay que ir a la raíz de las cosas y la raíz de las cosas es que necesitamos mucha más investigación, mucho más recursos, mucho más impulso y que sean realidad hechos más allá de las palabras y de las intenciones. La principal reivindicación de Mérida es la educación inclusiva. Son niños que necesitan muchos apoyos, pero tampoco de manera segregaria. Nosotros queremos que tengan sus apoyos y que se incluyan dentro de las aulas. Carencias en temas de las terapias. Son niños que necesitan de mucha terapia, terapias alternativas también, no solamente de la terapia madre, por decirlo así. Son niños que necesitan musicoterapias, que necesitan terapias ecuestres, que necesitan estimulación, muchísima estimulación. Hubiera más ayudas económicas porque son terapias bastante costosas y sobre todo la visibilidad en la sociedad. Muchas veces todavía no estamos en ese momento en el que somos del todo visibles. La presidenta ha señalado que ahora existen más medios para diagnosticar el TEA. Bueno, las últimas estadísticas dicen que hace unos años se hablaba de uno de cada 150, ahora se está hablando de uno de cada 68. Algunos casos hablan de epidemia, que yo creo que no es así. Simplemente es que hay ya más verificación en el diagnóstico, ya se diagnóstica mejor el TEA. La delegada de Atención a la Discapacidad ha dicho que el consistorio meditense ha realizado una labor importante en favor de la inclusión de personas con distintas capacidades. En poco más de año y medio estamos consiguiendo. Tenemos un conservatorio abierto ya a personas con capacidades diferentes. Tenemos un conservatorio también ya con asignaturas nuevas para que los músicos se formen no solamente en música, sino en cómo la música puede ser una herramienta para hacer terapia con personas con distintas capacidades. La idea de que queremos una política de atención a la discapacidad transversal en el ayuntamiento. Un ejemplo de ello es la última maratón que se ha hecho en Mérida. Se ha hecho adaptada a personas con sillas de ruedas, con el mismo recorrido. Eso es inclusión. Que no se trata de sensibilidades puntuales ni particulares. Se trata de derechos. Y derechos también, por ejemplo, el tener un campamento urbano inclusivo. Este miércoles se presenta poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas en ascenso ligero en las mínimas y más acusado en las máximas. Y los vientos soplarán del este al sur flojos en general. Los termómetros alcanzarán los 23 grados durante el día y descenderán hasta los 8 grados en la madrugada en la comarca de Mérida y Tierra de Barros. Mérida y Tierra de Barros.